Fiscalía y Policía Judicial investigan el asesinato de un taxista quien fue linchado por una turba iracunda de habitantes del barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que lo señalaran de un presunto acto de acoso sexual a menores en vía pública. El conductor fue golpeado y apuñalado en tres oportunidades, aunque lo trasladaron a un centro médico, falleció por la gravedad de las heridas. Se presenta una persona lesionada que trabaja como taxista, esta persona es trasladada al hospital, posteriormente fallece, presenta varias contusiones y golpes, heridas con arma cortopunzante. Los hechos se presentaron sobre las 6 y 30 de la tarde de este miércoles, en la parte alta de la localidad, cuando el taxista fue señalado de estar cometiendo actos obscenos en contra de unos menores. El señor iba a violar una niña, había paquetes de dulces, iba a violar una niña, acá en el lado de la torre, ustedes ya conocen el sector, venían un taxi, el taxi está roto, está golpeado al frente de la panadería. Algunas personas manifiestan que se había presentado un aparente caso de abuso sexual, donde esta persona estaba mostrando supuestamente sus partes íntimas a algunas personas, pero realmente no se ha logrado determinar la razón de que rodean este hecho. Aunque decenas de personas lo increparon y lo lincharon hasta dejarlo inconsciente, las autoridades judiciales están indagando la versión del presunto abuso, puesto que ningún padre de familia o habitante ha denunciado de manera formal el supuesto hecho de abuso sexual. En este momento, pues eso hace parte de investigación, la policía judicial está recolectando más información para darle claridad a este hecho, teniendo en cuenta que hasta el momento no hay elemento material probatorio que nos pueda indicar realmente qué ha sucedido en este caso. La investigación por la muerte del taxista la asumió la unidad de vida del CTI.